Música AgroCabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife, destinado al mundo rural, periodo del 26 de enero al 1 de febrero de 2018. Ayudas y subvenciones en vigor. Ayuda a los productores de determinados cultivos forrajeros, plazo abierto hasta el 30 de marzo de 2018. Avisos fitosanitarios en el cultivo de la viña. Es el momento para la aplicación de tratamientos de invierno, especialmente indicados si el cultivo ha sido afectado por cochinilla o ha tenido ataques intensos de oidio en la pasada campaña. En el cultivo del tomate. Continúa el reparto gratuito en las agencias de extensión agraria de las feromonas de polilla del tomate, tuta absoluta. En frutales de hueso y pepita. Entre la caída de las hojas y el hinchado de las yemas, es el momento adecuado para realizar los tratamientos de otoño-invierno para el control de determinadas plagas y enfermedades en frutales de hueso y pepita. Más información en agrocabildo.org. Próximas actividades agrarias. Demostración. Poda de frutales. Día 8 de febrero a las 11 y media de la mañana en Las Llanadas. Precisa inscripción en la Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de la Orotava. La inscripción en actividades también puede realizarse en nuestra central de reservas de agrocabildo.org. Recomendaciones de riego En Platanera Los datos están expresados en litros por semana y planta. En el Valle de Guimar, 62 litros en invernadero de Maya. En Las Galletas, 77 litros en cultivo al aire libre y 63 en invernadero. En la zona ADG, 76 litros al aire libre y 62 en invernadero. Entre Guía de Isora y Santiago del Teide, 83 litros. En Buenavista, 71 litros. En la zona, Los Hilos Garachico, 68 litros al aire libre y 51 en invernadero. Entre el Guincho y la Guancha, 62 litros. La Orotava, 51 litros. En la zona, Punta Hidalgo-Valle Guerra, 67 litros en cultivo al aire libre y 51 litros en invernadero. En la zona, Los Hilos Garachico, 68 litros en cultivo al aire libre y 51 litros en cultivo al aire libre y 51 litros. En la zona, Los Hilos Garachico, 68 litros en cultivo al aire libre y 51 litros. En la zona, Los Hilos Garachico, 68 litros. En la zona, Los Hilos Garachico, 69 litros en cultivo al aire libre y 51 litros en cultivo al aire libre y 51 litros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.